Mi nombre es Darfis y soy de nacionalidad dominicana. Soy casada con este maravilloso hombre. Soy madre, tengo dos hijos, Liz Darly y Geyra. Soy maestra porque dedico parte de mi tiempo a ayudar a mi hija a hacer la tarea. Soy la ama y la reina de esta casa. Si yo no cocino, aquí no se come.